Blackpink in your area Como conocio a cada una De las integrantes Obviamente tambien habla un poquito De su infancia De su adolescencia mejor dicho Y tambien de su perrito Han muy muy interesante Recien ha salido recien del horno Y bueno todos por favor Atentos a la informacion Pero sobre todo es que Blackpink Rose obtiene Su primera victoria Los que estaban pidiendo Los que estaban desesperados como yo Los que estaban asi super nerviosos Un poco mas rompo El celular junto a mi PC Pero por fin Underground en la NBC De Show Champion por fin Gana el primer Trofeo para casa Claro que si derrotando Por supuesto a Super Junior Derrotando tambien a otro grupo conocido como Pentagon entre otros Y la verdad excelente victoria Esperemos que continúe asi Obviamente Rose no estuvo presente En este caso Pero no pasa nada Normal la victoria se la lleva Si o si Ahora por otro lado Rose Agradece a todos los fanaticos Los verdaderos Blink Nuestros Blink que critican Nuestros Blink que solamente estan ahi De poster nada mas Pero en fin Lo importante Es el mensaje de Rose Nuestros Blink Muchas gracias por celebrar Mi debut en solitario Me siento segura Sabiendo que siempre Habra Blinks Que me amen Y me apoyen Estoy muy feliz De que nuestros Blinks Disfrutaran Del video musical Underground En el que trabaje Muy duro Espero que tambien disfruten Del resto De las actuaciones En el escenario Blink Te extraño Y te amo Tanto Con amor Rose Wow Excelente carta Muy profunda Muy emotiva Querido Sinceramente Que es esto Dios mio Se me estan cayendo Las lagrimas De verdad Yo te dije Que en un momento Me iba a emocionar Un poquito Porque veo a Rose Una chica Que sufrio muchisimo Sufrio muchisimo Sinceramente Paso Bastante tiempo Fuera de casa Casi toda su adolescencia Y bueno Vemos el gran trabajo Que ha hecho Tuvo que esperar Por mucho tiempo Injustamente Esperar por mucho tiempo A sacar su propio proyecto Y ya lo consiguió Con la primera victoria Todos estos datos La verdad Me sorprenden Y esperemos que continúen Sus victorias Además Hay que mencionar El TikTok De Rose Tiene mas de 7 millones De seguidores Según tengo entendido Que hay 4 clips Por día Es decir 4 videos Por día Y bueno Ha tenido millones De millones De reproducciones Y en total Ha superado Los 150 millones De visitas Y si existe Digamos En algún momento Un botón De diamante En TikTok Rose Rose se lo merece Y obviamente La mayoría De sus videos Solamente es Para promocionar Su nueva canción Su canción En solitario Underground Pero de todas formas Este logro Está bastante genial Vamos a hablar también De este cariño Que se tiene Rose y Yeri Son grandes amigas Son grandes compañeras Son casi como hermanas Y bueno La verdad Que el elenco De Knowing Bros Les preguntó Que hacía Rose y Yeri Cuando salían O cuando paseaban Por ahí Y bueno Según ellas responden Que charlaban Apasionadamente Comían cosas muy Deliciosas Y salían A comprar Ya sea Ropa Etcétera Entonces También Se comenta Una anécdota Anteriormente Era el cumpleaños De Yeri Y Rose estaba De gira Y bueno Rose hizo Todo lo posible Para mandarle Un regalo A Yeri Y en ese caso Escucha muy bien Ya que no tenía Su dirección Tuvo que utilizar La cuenta De Blackpink En Instagram Contactar A la hermana De Yeri Y de esa manera Obviamente Consiguió Su dirección Y mandarle Rosas O flores Creo que fue Para Yeri Muy muy bonita Anécdota Por supuesto Se nota que hay Bastante cariño Y claro que si Utilizar la cuenta De Blackpink O sea La oficial No es una cuenta X No La oficial La usó Para simplemente Mandarle regalos A su amiga Vamos a hablar Entonces también De En Korea Con nuestra Hermosísima Lisa De Blackpink Parece que ya Salió El video Oficial Ya no es El detrás De cámara Simplemente Es el video Promocional De esta nueva Edición Con Lisa Y claro Selin También está Siendo promocionado Por parte De nuestra Embajadora Lindísima Que es Lisa Y esperemos Que todo vaya Correcto ¿No? Yo ya quiero Leer Lo que dice Quiero leer La entrevista Que tiene La señorita Lisa Y que todo Vaya Correcto Claro que si Muy bien Entonces vamos a hablar De Chisoo La señorita Estuvo en un nuevo episodio De Linefriend Ella fue la jefa Ella incluso Respondió Algunas preguntas Que digamos El staff ¿No? El staff O intermediarios Le preguntaron ¿No? ¿Cómo deshacerse De un ex amigo Que te agregó En Cartwright Rush Bueno En este videojuego Que le encanta A Chisoo Ella Junto a su mentor Respondieron Que era mejor Ignorarlo ¿No? Ya que es un ex amigo O sea Una persona Que ya No compartes nada Quizás Te incomodaste Con esta persona Quizás Te traicionó Quizás Hizo algo malo Contra ti Y bueno Y si te quiere agregar Intenta hacer No sé De pasar desapercibido O chismearte Es mejor Ignorarlo Porque Tiene otras intenciones Muy bien Aquí cerramos La parte De Blackpink Por favor no olvides suscribirte Que estos videos Cuestan mucho Y lo hago con mucho cariño Deja tu like Por lo menos Y suscríbete Que eso ayuda bastante Ni que te costara Dar like Oye A ver Y sobre todo Es que Thrasher Así es Escucha muy bien Ocupa el puesto Número uno En Live Music Por dos semanas Consecutivas Es obviamente En Japón Y claro Un artista Como Thrasher Nuevito Obteniendo esta victoria Bastante genial Y hablemos también De Wendy De Red Velvet Que acaba de confirmar Su debut En solitario El 5 de abril Con este teaser Obviamente publicado En la red social Twitter Oficial De Red Velvet Así que por favor Abril Bueno 5 de abril Tendremos A nuestra Wendy Vamos Lightwaiter Atención Queridos Wolves Ya te suscribiste Activaste la campana Y ya me sigues en Instagram Porque aquí se viene Algo muy bueno Tres nuevos teaser Por parte de Mina Sana Y Gotchikyo Obviamente Para la nueva canción Kura Kura El octavo single Japonés Que saldrá Este 12 de abril Muy muy interesante Las chicas Elegantes Por supuesto Muy glamurosas Y muy guapas Por supuesto Recordemos Que también Posiblemente Estén trabajando En un sencillo Coreano Así es Así que las chicas Ya han hecho esto Con anterioridad Han lanzado Casi Envys Muy muy cercanos Uno coreano Uno japonés Muy cerca Así que quizás El próximo mes Tengamos La nueva canción De Twice Excelente Y eso no es todo Mina Estuvo Envylive El día de ayer Para celebrar su cumpleaños Esto lo dijimos El día de ayer Y fue Dayon Quien le trajo Su torta Y le cantaron Su cumpleaños Feliz Versión coreana Como tiene que ser Muy muy lindo Muy muy sabroso También Porque el pastel Estaba riquísimo Claro que si Y bueno Esa parte Está bastante Genial La JYP Entertainment Nos sorprende Porque esta vez Tiene un nuevo contrato Exclusivo Con Tencent Music Entertainment Es una empresa china Es muy similar A Spotify Allá en China Por supuesto Y la verdad Seguramente Van a estar Distribuyendo Canciones de Itzy También de Strike Ease Incluso Canciones Importantes Como Twice Hasta Nithy Yu Así que por favor Estén atentos Con esa actualización Porque se globaliza Aún más JYP Entertainment Y bueno Continuamos con Stacy Un grupo que Ha llamado la atención Y está teniendo Cada vez más popularidad Y por un lado Ya se mencionó La fecha de su regreso Con dos videos Uno Simplemente Con una frase Llamada Espero Que alguien Aparezca Lo antes posible Ok Es una llamada Al amor Ok Más o menos Va a ser Ese concepto Como siempre En todos los grupos De K-Pop Y por otro lado En el segundo video Ya se publicó Claramente La fecha De lanzamiento Y el nombre Del sencillo Que se llamaría Stay Done Así que Este 8 de abril Veremos Nueva Bueno Nueva canción Nuevo material Por parte De Stacy Para los fanáticos Tenemos A BTS Dynamite Se convierte En el MV De un grupo Coreano Más rápido En alcanzar Los 950 millones De reproducciones Solamente Lo consigue BTS La verdad Es difícil Que esto Sea superado A menos que Se lance Una canción especial De Blackpink En estos días Ahí si O Los propios BTS Hagan que esto Se supere Rápidamente Con otro MV Que yo creo que Muy pronto Va a salir también Porque ya se hace falta Una nueva canción Creo que Dynamite No nos va a durar Todo el 2021 Queremos más canciones Y bueno Felicidades Para BTS Con estos 950 millones Casi ya El millón Para un nuevo video De BTS GFRIEND Primer grupo De K-Pop Femenino En llegar A obtener Una entrevista Para los Grammy Está en declive Según Algunos Internautas De Corea Del Sur Primero que nada La empresa Hype Compró a Play This Entertainment Y también Compró a Source Music Seventeen Por un lado Está obteniendo Ventas Grandísimas Casi a la par De BTS O por debajo De BTS Pero Las chicas De GFRIEND Sinceramente No llegan Ni a 100 mil Bueno A 100 mil Dólares Es mucho menos 70 mil Dólares Es la ganancia Que tuvo Obviamente En 2020 La verdad Es algo Un poco Preocupante En lo que Se refiere GFRIEND Estos datos Obviamente Vienen De fuentes Surcoreanas Muchos Están alegres Por Seventeen Pero Preocupados Por GFRIEND Mago Es la última Canción Que salió Por parte De GFRIEND Una canción Espectacular A mi Me encantó Creo que Vimos Un concepto De GFRIEND Muy Muy elegante Muy moderno Por parte De las chicas Y cada vez Evolucionando Un poco más Pero parece Que no Está funcionando Así que Hay que tener Un poquito De cuidado Con este tipo De Bueno Este declive Que se está generando Por parte De GFRIEND Esperemos Que todo Se mejore Chicos No olviden Suscribirse Activar la campana Y por supuesto Seguirme en Instagram Nos vemos Cuídate mucho Chao Chao